Erasmo Castellanos V dice nacer en su libro del fondo de labra en el año de 1979, aunque se tiene registro de que nació el 3 de agosto de 1880 en Tuxtla, Veracruz. Estudió derecho en la Escuela de Jurisprudencia de Orizaba, donde obtuvo el título de licenciado para posteriormente viajar a la Ciudad de México y trabajar en el bufet del licenciado Gutiérrez Oteo, donde elaboró poco tiempo. El 31 de julio de 1906 ganó el concurso de oposición para la plaza como profesor adjunto de lengua nacional en sustitución temporal del maestro Amado Nervo, quien pidió permiso para realizar encomiendas diplomáticas en el extranjero. En el año de 1908 obtuvo el nombramiento de profesor titular de lengua nacional y lectura comentada de producciones literarias selectas. Posteriormente, en el año de 1909, el entonces director de la Escuela Nacional Preparatoria, Ezequiela Chávez, le ofrece el cargo de subdirector de la Escuela Nacional Preparatoria, cargo que le valió para ser y tener una presencia más visible en la vida cultural al asistir a actos oficiales de la Escuela Nacional Preparatoria, estando al lado de Justo Sierra, quien era el ministro de Educación, Instrucción Pública y Bellas Artes, del ministro de Hacienda, José Ives Limantur, y del director de la preparatoria, Porfirio Parra. Siendo sede su casa de bohemias dominicales, a las que llegaban personalidades como Amado Nervo, Luis G. Urbina, el músico Ricardo Castro Herrera, Rafael Ángel de la Peña y el maestro Ezequiel A. Chávez. Erasmo Castellanos V estudió la obra de Miguel Cervantes Saavedra, por lo cual fue un especialista en el Quijote de la Mancha, obteniendo un premio en el año de 1947 por su trabajo cervantino, lo que le valió su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. En el año de 1919, publicó su libro Del Fondo de Labra, realizando él mismo la tipografía y la impresión en el taller de su casa. La presentación de este libro la realizó en su casa, organizando una velada literario musical. Único libro que publicó en vida, pero podemos encontrar más de su obra en el libro Poesía inédita de Erasmo Castellanos V, compilado por el maestro Oropesa Martínez, quien fue uno de sus prolíferos alumnos. Erasmo Castellanos V fue condecorado por el Senado de la República en el año de 1954 con la medalla de honor Belisario Domínguez, y en el año siguiente, el 11 de diciembre, falleció dejando una cátedra insistituible.